Debido a los cambios de temperatura, se registra un incremento de las enfermedades respiratorias, se refieren especialistas. Eso se debe al cambio brusco de temperatura que está habiendo. Si se fijan bien, ahorita mismo, debido al cambio climático que está habiendo en el mundo, ahorita tenemos calor en las mañanas, en las tardes, después de repente acaba una lluvia, de repente hace frío, de repente vuelve a hacer calor, de repente vuelve a hacer frío y solamente en el mismo día. Esos cambios de temperatura bruscos predisponen a la persona a enfermarse. Se ponen hipersensibles las vías respiratorias y por eso es que se aumentan las enfermedades como las amigdalitis, la faringitis, sinusitis, otitis, ¿verdad? Las enfermedades respiratorias bajas como son las neumonías, la bronquitis, la bronquiolitis. Ante estos casos, y más que ahorita se acerca la época navideña, también ya ha entrado un poco, el clima se supone que va a ir bajando más, se supone. Entonces debemos tener ciertas precauciones, evitar esos cambios bruscos de temperatura. Si está dentro de la casa con bastante calor, iba para la calle y está freno afuera bien fuerte, puede abrigarse. Entonces, tratar de no andar descalzo, no andar mojándose, cuidar mucho a los niños, que son los que están más predispuestos. En estos casos se dice que tienen que cuidarse más a los niños y a los ancianos, porque son los que son más inmunodeprimidos y su inmunidad no está tan madura, pues en los niños sobre todo. El médico brinda recomendaciones para mantener fortalecido el sistema inmunológico. Siempre se recomienda todo lo que es la vina, vina C, todo lo que es inmunostimulante, todo lo que son inmunostimulantes. Se recomienda siempre el complejo B. Todo el complejo B es excelente para mantener el sistema nervioso funcional, el sistema nervioso central y periférico. Si el sistema nervioso central y periférico funciona bien, todos los órganos funcionan bien. Es importante siempre mantener este tipo de vitaminas en nuestro cuerpo, ¿verdad? Y si podemos comprar complejo multivitamínico en general, pues lo hacemos también, no hay ningún problema. Noticias 12, Darlin Teyes.